Yo quiero hacer énfasis en uno de los proyectos de ordenanza, el más importante que se ha aprobado en este periodo de sesiones extraordinario, corresponde a nuestro Plan de Desarrollo Departamental Arauca Mejor. Ayer cuando recibía esa buena noticia de la aprobación de nuestro Plan de Desarrollo, averigüé con la Federación Departamental, la Federación Nacional de Departamentos y era el Plan de Desarrollo número 24 que se aprobaba en el día de ayer en Colombia, decir que hemos cumplido desde el gobierno departamental, ha cumplido también la Asamblea Departamental con los araucanos y se tiene en cuenta que se ha logrado en una jornada extenuante en este periodo extraordinario, llevar a cabo la revisión, la evaluación y la aprobación de nuestro Plan de Desarrollo Departamental. Tarea compleja, exigente, si se tiene en cuenta que venimos de un proceso de elección popular en el cual a través de la democracia se elige, en este caso, al representante de todos los araucanos y que entonces tenemos que trascender e ir más allá de aquellas prioridades que se tenían dentro de una propuesta de gobierno y poder concertar con todos los siete municipios, con todos los sectores que participaron en el proceso de elaboración de este plan y llegar a este término, ya indica que entonces seguimos por el buen camino en nuestro departamento y es la capacidad de concertación a través de la participación de todos los sectores sociales y de todos los sectores políticos que tenemos en nuestro departamento. Cuatro diputados representan los intereses del Partido Liberal Dos diputados representan los intereses del Partido Alianza Verde Dos diputados representan los intereses del Partido Cambio Radical Un diputado que representa los intereses del Partido de la U Un diputado que representa los intereses del Partido de la ASI y un diputado que representa los intereses del Partido Centro Democrático demostrando una vez más que más allá de los lineamientos que puede tener un determinado partido político aquí lo que nos une es el trabajo en equipo como araucanos y en eso pues quiero exaltar esa labor que han realizado a través de la cual pues no sólo han discutido sino que también han sido propositivos en no sólo en este proceso de sesiones sino en el proceso de participación porque pudimos ser testigos de la participación que tuvieron los diputados en todo el proceso de elaboración de nuestro plan de desarrollo que eso facilitó por supuesto que se pudiera agilizar el trámite aquí en la asamblea departamental porque habían sido partícipes desde el inicio en el proceso de construcción y de elaboración del plan de desarrollo entonces el trabajo en equipo encontramos suena fácil decirlo pero este es un ejemplo claro de trabajo en equipo donde los siete municipios los siete alcaldes las administraciones municipales las diferentes entidades de orden departamental de orden nacional la comunidad en general se han unido para elaborar este documento que en adelante se convierte en el lineamiento más importante en la herramienta para la toma de decisiones en el periodo de nuestro gobierno trabajar en equipo es fundamental una sociedad dividida difícilmente logra cumplir con sus propósitos asegurados como es lo que ap comida ounding en equipo horizonte en وسuprí Gracias.